En la punta, el campo, David Cinto, David Cinto y Cañón, el tercero Martín Cinto, vuelve, vuelve, y cuando principiantes mientras volando, volando, sale, 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 sale Roel Vídez, Santiago Rodríguez, el tim presión de emoción en la punta, David Capri en segunda posición, tercero Martín, cuatro y la chola. Luis Lechola, ay, 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 tiene presión en la punta, David Capri en segundo, el tercero, viene Lechola, ay, 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 quien, 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 veo el tim mandarina luchando, veo el chivino, veo a él, veo el chacabraca, bien, mientras aquí de este lado, viene Roel Vídez, el campo, el señor David Capri, cuatro, cinco, categoría, seis, principiantes, intención uno, y yo, mi galón, el tercero, Tim Líderes, cuarto, veo Martín Cipo en quinto, si vieron que no aparece, Tim Mandarina en sexto, ay, 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 el ñato en séptimo, Balito en décimo, bueno, hay un pelotón fuerte, mientras no es el campo, señor, señor, señores, viene Lechola, a David Capri, se tiran ahí en la parte del culo a la derecha, vamos a ver quién sale, quién sale, quién sale, quién, 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 sale David Capri, viene a la vuelta de la cruz, llegó a la vuelta de la cruz, aquí, líder, señores, señores, pero qué guerra, qué guerra los principiantes, ay, 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 quién, 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 viene dominando la punta, esta impresión, con el campo, ampliando y mira, vuelve Lechola y se le pega, respira más la punta, por dentro ya, quién, 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 todavía, es David Capri, Lechola tiene el cuello allá, vamos a ver quién sale limpio, Lechola al cambio, Lechola hace una posición, el tercero David ahora, la vuelta de la cruz en cuarto, vuelve, 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 Vaya y cito en quinto, maestro, y ve el otro pelotón ahora, vea, vea, Chacalaika, Enelie, Malito, El Yato, ay, 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 y aquí en este lado, 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 con la cabeza de Martín, de David Capri, en este lado, Categoría C principiante, en la décimo octava puntuable, de Mototierra de Inmierda, la grande liga de la Mototierra, es en la grande liga que hay que ganar, vamos a ver, lucha por la tercera posición, la lucha, y ahí hay un pelotón compacto atrás, mientras un punta a punta, se mantiene el de Santiago Rodríguez, pero el tigre de función, y ahí hay un pelotón compacto atrás, y ahí hay un pelotón compacto atrás, ¡Ay, hubo cambio! ¡Pasa la huella! ¡Sí! La huella cruza la tercera posición, David pasa a la cuarta, vea para atrás, David Capri, ¿qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Ahora se está, el dueño, el destil libre de esta función, dueño de la tercera posición, detrás, pasó la rey, Pasó la race detrás Para el palco Para el palco Viene allá Solo Solo Queda fuera de competencia Mientras tanto Viene allá Solo Roelby Ampliando En la zona En la cabeza Y el tercero David de Tim Capri Volvió a la tercera posición En el cuarto ¡Maldísimo! ¡Maldísimo! ¡Maldito! Vamos a ver Vamos a ver por todos Porque hay estos pelotones Por todos Hay una guerra Hay estos pelotones Sacando vuelta Bandera azul A esos pilotos Bandera azul ¡Maldito! Pero es un caballo Mañoso Me lleva este muchacho ¡Maldito! 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 Y el tercero Gaby Capri Y el cuarto Martín Sito Aguasca López Padre y Gaby Mola vamos allá vamos a ver, dame el número de vuelta el número de vuelta, dirección de carrera no hay cuadros no hay cuadros viene la de cuadro el capo con punta a punta de impresión, de emoción Luis de Chau en tercero en tercero vamos a ver todavía David Capri y así culmina la categoría CG principiante casi que el clima en la punta tiene principiante uno, dos la categoría pasó la racing a la salida a la cartera de una vez pasó la racing vamos a esto